novena a la inmaculada rosa mística y madre de la iglesia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas me pesa haberte ofendido ayudado de tu divina gracia propongo no volver a caer más confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga amén oración preparatoria dios te salve maría llena de gracia y bendita más que todas las mujeres virgen singular virgen soberana y perfecta elegida para madre de dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción rosa mística y madre de la iglesia así como por eva nos vino la muerte así nos viene la vida por ti que por la gracia de dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que jesucristo ha formado con su sangre a ti purísima madre restauradora del caído linaje de adán y eva venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu hijo jesucristo libres de toda mancha de pecado acuérdate virgen santísima que fuiste hecha madre de dios no sólo para tu dignidad y gloria sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado no me dejes pues a mí tampoco porque si no me perderé que yo tampoco quiero dejarte a ti antes bien cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias la primera no cometer jamás pecado mortal la segunda un gran aprecio de la virtud y la tercera una buena muerte además dame la gracia particular que te pido en esta novena si es para mayor gloria de dios tuya y bien de mi alma pidamos en silencio la gracia que queremos alcanzar por intercesión de la mística rosa de dios maría inmaculada madre de la iglesia día segundo lectura bíblica tomada del libro de esther capítulo 15 al terminar la oración esther se vistió con todo lujo luego invocando al dios y salvador que vela sobre todos marchó con el rostro alegre pero con el corazón angustiado atravesó todas las puertas hasta quedar de pie ante el rey este levantó la cabeza y miró a esther la reina palideció se apoyó en el hombro de una doncella y se desmayó el rey entonces se inquietó saltó de su trono y tomó a esther en sus brazos preguntándole qué te pasa reina esther pídeme lo que sea y te daré hasta la mitad de mi reino la reina esther respondió si he encontrado gracia a tus ojos perdóname mi vida y la de mi pueblo eso es lo que quiero y lo que te pido el rey extendió hacia esther el cetro de oro y ella se levantó y quedó en pie ante el rey palabra de dios te alabamos señor consideración la reina esther consiguió del rey persa la salvación y la anulación de la ley que el rey habría decretado para exterminar al pueblo judío al pueblo de la reina esther y lo mismo ha hecho maría santísima con nosotros todos nosotros nacemos con esa ley universal por la cual aunque somos una creación amorosa de dios en el momento de nuestra concepción somos inoculados por el pecado original en maría esta ley tuvo una excepción porque iba a ser la madre del cordero inmaculado y por eso en el momento de su concepción el pecado no le es inoculado ella vence al maligno aplasta la cabeza de satanás pero a su vez también nos trae ese regalo a nosotros porque a través de ella viene la salvación viene jesús no sólo para un pueblo determinado sino para toda la humanidad que desea acceder a este gran privilegio es la madre del salvador por eso esther es una como prefiguración de maría esta reina aparece en este libro del antiguo testamento es prefiguración de nuestra madre santísima que grande es maría y por eso esta inmaculada concepción y por eso el lugar que ocupa ella como reina de todo el universo es alabado y en los documentos que te estoy mostrando como hice en la primera reflexión los más antiguos que datan desde el siglo primero al sexto sobre todo los de la liturgia de la iglesia oriental observamos que a maría se le trata como reina y se destaca su inmaculada concepción dice esta colección de himnos denominado megalinaria o virgen doncella inmaculada salva a quienes en ti buscan refugio y esta colección también de de himnos de alabanzas que se llama troparios aproximadamente el siglo quinto te dicen a maría santísima inmaculada madre de dios nosotros que hemos conseguido tu protección o inmaculada que por tus oraciones hemos sido liberados de los peligros y custodiados en todo tiempo por la cruz de tu hijo nosotros todos como se debe con piedad te ensalzamos nuestro refugio nuestra fuerza eres tú oh madre de dios socorro poderoso del mundo con tus plegarias proteges a tus siervos de toda necesidad oh sola bendita este es un documento como te digo en esta novena tenemos que recordar que los documentos más antiguos históricos objetivos ya señalan a maría concebida de manera inmaculada madre de dios y nuestra intercesora y recordamos para finalizar esta aparición maravillosa de nuestra señora en el monte carmelo hace tantos y tantos siglos que se le aparece a san simón stock para decirle que quien lleve su vestimenta quien lleve el santo escapulario será protegido por ella y la intercesión de maría santísima irá hasta después de la muerte si con el favor de dios nosotros llegamos al purgatorio esto que se remonta allá hacia el 16 de julio de 1251 nos hace venerar a maría como también la reina y la hermosura del monte carmelo en la virgen del carmen maría inmaculada rosa mística y madre de la iglesia interceda siempre por nosotros letanías a nuestra señora señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad cristo escúchanos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros trinidad santa un solo dios en misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre virginal ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso insigne de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de los sacerdotes, ruega por nosotros. Reina de los consagrados, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oremos. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, ser librados de las tristezas presentes y disfrutar de la eterna alegría. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir esta novena con todos. Gracias. 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 Gracias.